El Centro Recreativo La Ceiba Compacauca Puerto Tejada es tu socio ideal para eventos empresariales. Programa con nosotros sus convenciones, talleres, seminarios, fiestas y celebraciones. También organizamos encuentros y torneos deportivos. Contamos con las instalaciones y los horarios más amplios de la zona. En La Ceiba tenemos el apoyo logístico y organizativo propicio para lograr hacer realidad todas tus ideas y propuestas. Somos más que un parque, somos tu aliado estratégico para eventos.